Muy bien, mi pequeño. El día de hoy vamos a recordar cuál es nuestra palabra generadora. Observa bien. ¿Cuál es? Correcto. Jirafa. Jirafa. Esa es la palabra generadora que hemos estado trabajando. Ahora, la palabra jirafa. Hay un sonido muy particular con el que empieza. El sonido j. Ahora, observa las imágenes. Vamos a descubrir y colorear todos los dibujos que empiecen con ese sonido. Cuando jirafa, el primer sonido es j. A ver, a ver. Te ayudo a descubrirlo. Solo vas a colorear los que empiecen con el sonido j. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Luna, jirafa, jeringa, tomate, jarra, pelota, jugo, jabón, lobo, loro, bote, jinete. A ver, a ver. No te voy a decir la respuesta, pero todos los que empiecen con el sonido j, vas a colorearlo, ¿ok? Recordemos, luna, jirafa, tomate, jarra, pelota, jugo, jabón, lobo, loro, bote, jinete. ¿Ok? Seguro que ya descubriste con cuál de estas imágenes empiezan con el sonido j, que es el primero de jirafa, ¿ok? Seguro que lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Y así de fácil hemos terminado con la actividad del día de hoy.